Hola, 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 hola chicos, ¿qué tal? Bueno, viajeros, en el día de hoy quiero compartirles algunos tips, consejos y dudas que nos nacen a la hora de hacer un viaje por Turquía. Espero que les pueda servir de ayuda para preparar el viaje a un país encantador. Bueno, y para empezar, y lo más importante, es el visado. Sin ello no podremos entrar al país. Tenemos que sacar un visado, la forma más fácil de hacerlo es por internet. Aquí les voy a enseñar y explicar un poco cómo se hace. Entonces, ingresaremos a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía y aquí vamos a seguir los siguientes pasos. Entramos a la página www.exteriores.gov.es. Suele ser el primer enlace. Recomiendo visitar esta página antes de viajar, leer cada uno de estos enlaces. Da todo tipo de información actual acerca del país, recomendaciones de viajes, aquí mismo se puede hacer el registro de los viajeros. Abajo del todo encontraremos varios enlaces que son de mucha información. En el segundo, donde pone documentación y visados, entraremos. Aquí nos da toda la información acerca del visado y en la parte de abajo vamos a dar clic donde dice Página Web. Aquí. Cuando entramos en la nueva página, buscaremos en la parte de abajo donde dice Solicitud. Pinchamos. Seguido vamos al ícono del mundo para elegir el idioma en castellano. Después seleccionaremos el país de nuestro pasaporte. En este caso sería el mío que es de España. Y ponemos el código más guardar y continuar. Después de guardar y continuar, veremos a continuación las fechas del visado. Es un lapso de 90 días. En este caso nos pone del 23 de septiembre al 20 de marzo. Dentro de estos 90 días tendría que estar nuestro viaje que tiene una validez de 30 días. Cuando estén completamente seguros de las fechas del visado, dan Guardar y Continuar. Después aparecerá un formulario donde tendrán que poner los datos del pasaporte, fechas de nacimiento, nombres de los padres. Después de tener toda la información completa, podemos Guardar y Finalizar. O si el viaje es de varias personas, también podemos añadir una persona más. Cuando das Finalizar el proceso, te llegará un correo electrónico con el visado, el cual puedes imprimir desde el mismo momento. El costo es de 20 euros. Bueno, un dato muy importante es que a mí por lo menos me lo recomendaron muchísimo y es siempre hacerlo con el pasaporte. Se puede con el pasaporte o ya sea con el DNI. Cualquiera de estos dos documentos que son los más importantes deben de estar vigentes al menos seis meses antes de hacer el viaje. Para otras nacionalidades, es bueno informarse directamente en la página, ya que hay algunos países que no exigen el visado para Turquía. Bueno chicos, dentro de la página, como pudieron haber visto, hay un enlace donde pone registro de viajeros. Nunca estamos exentos de que pueda pasar algo en caso grave. Esto da la opción de que nos localicen a todas las personas que estamos en el extranjero. En caso de que ocurra algo, grande Dios no lo quiera. Otro de los datos importantes, seguro médico. Siempre que vamos a un país extranjero, lo mejor es llevar un seguro de viaje. ¿Por qué? Porque puede suceder, no queremos que nada malo pase, pero puede suceder que pase algo extremadamente grave. Y bueno, ya que la tarjeta sanitaria no vale en Turquía, yo les recomiendo hacerse un seguro de viaje. Ya sea uno de los pequeños, que más o menos hay desde 19 euros en adelante, que les cubra por lo menos una gran parte, una repatriación o tú imagínate en el caso de una cirugía, pues que te la cubra. También es verdad que si no quieres llevar un seguro, allí hay hospitales, hay buena sanidad, pero pagando y sería mucho más costoso. Vacunas. No hay vacunas obligatorias, pero la persona que quiera estar un poco más segura también puede pasar por el centro médico y les asegurarán de que no es así. Bueno, el cambio de la moneda. Como saben, en Turquía la moneda es la lira turca. La verdad que nosotros hemos cometido un gran error porque hemos cambiado en el aeropuerto. Una vez cambiado y llegado allí, nos hemos dado cuenta que era de las peores partes para cambiar. Siempre lo pagan a menos precio, entonces al final sales perdiendo. Siempre buscar casas de cambio allí en cualquiera de las ciudades de Turquía. También pueden utilizar las tarjetas normal en un cajero. Van a cobrar una comisión más o menos dentro de lo normal y no van a tener ningún tipo de problema. Hay sitios donde también reciben euros, dólares, pero pues la mayoría de gente paga con liras turcas. Bueno, de compras. Para las compras, bueno, Turquía es el país de las compras, del regateo, de pedir rebajas, de... Es la locura. En los bazares, allí ya te puedes volver loco. Hay de todo. Puedes comprar pasminas, especias, el té, el café turco, donde hay muchísimos souvenirs. Es un país que es el país de las réplicas. Las encuentras un montón que además son muy caras, lo que pasa que son muy logradas las réplicas. Entonces, tienen fama por eso. Bueno, tener en cuenta que el semáforo, aunque esté en rojo, allí no respetan los pasos de cebra. Entonces, es verdad que hay ciertos lugares donde se concentra muchísima gente y parece que todo es un caos. Yo pasaba algunas calles gritando como loca, pensaba que me pillaban los coches. Bueno, me moría. Pero hay que o arriesgarse o esperar a que el momento en que pase la gente que allí ya tiene como el ritmo para saber en qué momento pasar. Entonces, eso. O buscar un puente donde lo puedan hacer con más seguridad. El horario es una hora más. Los cargadores chicos son de 220 voltios, igual que en España, por lo cual no necesitan ningún tipo de adaptador. Y bueno, si es en el caso de países de Latinoamérica, como allí el cargador es de esas patitas planas, pues sí que necesitarían un adaptador. ¿Cómo ir vestidos? Entonces, pueden ir vestidos de la manera que quieran. Eso es mentira, que tienes que ir no sé cómo, que porque si no te miran, que si no te dicen, sí es verdad que te pueden mirar. Porque van a saber que eres una persona extranjera, pero tú puedes ir como quieras. Lo único, sí que es verdad, para las entradas a las mezquitas es obligación, llevar un velo, tienes que ir tapada hasta los hombros y descalza. Yo me llevé unos calcetines, o sea, unas medias pequeñas, para poder caminar por las alfombras. Porque claro, todo el mundo caminando ahí descalzo me daba un poco de, no sé. Bueno, en total, que el día que visité la mezquita azul, que es la mezquita que es más visitada, la que más turistas tiene, ese día se me quedaron los calcetines y tuve que entrar totalmente descalza porque allí no había ni bolsas ni nada. Y bueno, sentía que los pies se me estaban como quedando pegados de la alfombra. Y yo me moría. Son culturas diferentes, a eso vamos a vivirlas. Entonces, bueno, pero que en otras, al entrar, ahí tienen como un puestito y en muchos te dejan un pañuelo por si no has llevado. Y también hay otras que suelen tener unas bolsas pequeñas que te puedes poner en los pies. Pero claro, el día que yo no llevé los calcetines, casualidad, ese día no había ni bolsas ni nada. El agua. El agua no es potable, chicos. Deben de ir siempre con botellines de agua comprados en las calles, en el hotel, donde quieran. Pero no es potable, no se puede beber. Allí se bebe muchísimo té. Dicen, según lo que más o menos yo escuchaba, que cuando una persona te ofrece, es mejor que recibas, aunque no te lo quieras beber. Le sienta un poquito mal que de pronto le digas que no. Bueno, el té es delicioso, a mí me encantó. Me bebe el té chay, que es el té negro. El té machay, que es el té de manzana, que es delicioso. Y el té de granada, que a mí me encantó. Yo me traje unas cajas de cada uno, además adicional con las tacitas típicas de allí. Bueno, yo personalmente siempre que voy así a otro país, a un viaje largo, suelo llevar un botiquín pequeño donde lleves las cosas de los primeros auxilios. Tiritas, pastillas para una migraña, para un dolor de cabeza, una crema para un golpe. De hecho, esta vez llevamos antibiótico porque, claro, como íbamos más lejos nos daba un poco de miedo. Ya que la comida pues era muy especiada y nos daba miedo que algo nos sentara mal. Seguridad. Bueno, chicos, sí es verdad que Turquía tuvo una época muy mala entre atentados y mucha inestabilidad en el país. Pero decir que hoy en día la verdad es que se ha multiplicado los turistas. Nosotros hemos visto que hay un montón de seguridad. De hecho, muchas veces hasta para entrar al bazar tienes que pasar los bolsos y todo lo que lleves en la mano por un escáner. De repente, no sé, en un centro comercial, en muchos sitios te encuentras el escáner a la entrada. Me parece que ha habido muchísima seguridad. Entonces, yo creo que hoy en día está muchísimo más tranquilo. Entonces, chicos, que esto no sea un impedimento para que conozcan este bello país. Sí es verdad que hay zonas de mucho caos, como la calle Esticlal, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros que fuimos en agosto, estaba súper, súper, súper llena, pero es como en cualquier país. Tienes que llevar la cartera adelante y un poco vigilada, pero tampoco te imagines que te van a matar ni te van a hacer no sé qué cosas. Internet. ¿Quieres tener internet en Turquía? Como saben, Turquía no hace parte de la Unión Europea. Entonces, allí no podemos utilizar los datos porque el rooming nos llegaría por las nubes. ¿Qué pasa? Tienes una opción que es muy, muy, muy buena, muy recomendable. Y es la tarjeta de HolaFly. Con esta tarjeta tendrás internet nada más aterrizar en el país. Vas a tener gigas, el internet va súper bien. Y esto depende de lo que quieras contratar. Depende del presupuesto. Es bueno hacerlo unos días antes porque la tarjeta la vas a solicitar por internet y te suele llegar a casa. Luego, cuando llegues a Turquía, la pones y te va a conservar el número del WhatsApp. Taxis. Los taxis, recomendación es coger los taxis amarillos. Siempre regatear también un poco, pedir rebaja. Y además, siempre llegar a un acuerdo del precio antes de subirse. Porque luego ponen el taxímetro y les van a cobrar muchísimo más. De esto tienen bastante fama. Entonces es mejor antes de subirse en haber ya estipulado un precio. ¿Cuál es la mejor época? Bueno, la mejor época dicen que es primavera y otoño. Yo, personalmente, hice mi viaje en agosto, en pleno verano. Bueno, íbamos con muchísimo miedo porque nos decían que no íbamos a aguantar el calor, que era horrible, que nos íbamos a desmayar, que es insoportable, que guau. Íbamos con muchísimo miedo. Pues, nos hemos sorprendido para bien porque, no sé si así ha sido todos los veranos o qué, pero a nosotros nos ha hecho súper bien. Un calor soportable de ir con blusas así de tirantes, vestidos. A la noche súper bien, dormíamos tranquilos. Algún día un poco más de humedad o de calor, depende de la ciudad. Pero, algo muy soportable. No era un verano de esos que te vuelves loco y que te desmachas, no. Excepto sitios como Éfeso, por ejemplo, que son ciudades en ruinas. Al final estás ahí en medio del sol, que no vas a tener dónde ponerte en la sombra. Siempre llevar agua, una gorra, protección y cosas así. Pero el resto de lugares, bien, normal. O sea, calor, pero que se aguanta. Tours. Los tours tienes muchísimos que puedes contratar por internet. Si no vas en excursión y vas por tu cuenta, puedes contratar muchos tours turísticos. Aquí abajo en la caja de descripción dejaré algunos enlaces que pueden servir de información. Y decir también que allí hay algunos tours que son completamente gratis. Antes del viaje, puedes entrar a una página que se llama Free Walking Tour. En esta página es sobre todo un tour en Estambul. Una vez que ingresan, en el mismo sistema van a poder hacer la reserva. Y ahí les van a decir el día, la hora, les van a poner una hora, un punto de encuentro. Yo que sé, la mezquita sur. Y en el punto de encuentro van a empezar lo que es la excursión. Es caminando, pero es completamente gratis, con guía que les va a informar acerca de toda la historia de las mezquitas, los museos y a donde quiera que les lleven. ¿Qué pasa? Que hay que hacerlo con anticipación porque muchas veces cuando entran a la página, igual para cuando sea el viaje de ustedes, como son gratis, pues suelen estar un poco lejos las fechas. Entonces, es bueno hacerlo con mucha anticipación. Otra cosa que he escuchado es que si por lo que sea no pueden coger un turno a tiempo para el viaje, entonces dicen que se pueden acercar más o menos por esas zonas y van a haber grandes grupos donde se van a poder unir y continuar el tour sin más. Como que no se enteran porque los grupos suelen ser más o menos grandes, entonces pues sería una opción. Pero si quieren ir más tranquilos, se puede hacer por internet. La comida. La comida es muy barata. Depende. Los sitios donde vayan, claro. No es lo mismo comerte un kebab en un puestito que te encuentras ahí o irte a un sitio elegante y bonito, que además hay muchos bares donde está la típica música turca y la gente fumando ahí la pipa o la pipa de agua y lo que sea. Entonces, tienen un poco más elegante, entonces pues será un poco más costoso, pero nunca algo exagerado. Se come muy bien, la comida es muy especiada, hay que comer mucho kebab, beber mucho té, comer las dolmas. Hay muchas, muchas salsas de yogur para la comida, se come mucho pollo, ensalada, como una especie de pasta, pero siempre como con una especie de guisados, así todos especiados. Pero bueno, a mí, por ejemplo, que no me gusta que me pique y que no sea tan especiado, muchas veces ya me cogía una ensalada, intentaba coger como las cosas más naturales que encontraba para que tampoco me fuera a sentar mal en la tripa. La verdad que la comida a mí me pareció deliciosa, vas a un buffet y encuentras de todo, alucinas, postres, los postres llevan muchísima miel. Bueno chicos, llegamos al final del vídeo, espero que aquí aclaren muchas dudas, sobre todo para la gente que está pensando en su viaje, la gente que está planeando un viaje a Turquía. Y si tienen alguna duda, no olviden que aquí pueden dejar los comentarios, algunos otros viajeros igual pueden ayudar a contestar esas dudas. No olviden que se pueden suscribir a mi canal, dar like, comentar, todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un beso. Adiós.